Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una super atracción con redstone, vamos a hacer muchas atracciones, bueno, solo una, y va a ser super divertida donde podréis ir super alto, y la verdad es que haremos un tobogán de agua también. Ok, no sé cómo nos vamos, bueno, mejor no, 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 sí, y chicos, pues ya, vamos a hacer la atracción, lo que ha primero, sencillito, lo que es el laberrillo, y listo, vamos a empezar. Primero vamos a hacer una super montaña rusa. Primero vamos a hacer una super montaña rusa. Primero vamos a hacer una super montaña rusa. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.